Señor director, estamos aquí en nuestro living, estamos con Agustina Bassi, pero tenemos invitada. Bueno, en 2021 la inflación cerró con un 51%, marzo se presentan mañana los índices de inflación, pero sí adelantaron que ese viene cifras récords, algo que no te lo tenemos que contar, más allá de conocer los números, sino que lo vivís día a día en tu economía hogareña. Y nos preguntamos cómo afecta esta crisis que estamos viviendo a nivel económico, a nivel financiero, en el día a día. Pero puntualmente nos centramos en cómo afecta a la pareja cuando hay problemas de dineros. Y por eso es que la invitamos a ella. Y está con nosotros la licenciada, me lo hago licenciada, dígame licenciada, Julieta Kaminetsky, ella es economista especializada en educación financiera y directora de Finanzas FEM. Buenas tardes, Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, con este tema que plantea Agustina, que nos preocupa a todos, digamos, hoy hablábamos antes del aire y decíamos, no, bueno, cuando la cosa viene bien económicamente, no es un problema en la pareja el dinero. Ahora, cuando la cosa empieza, como en este momento, que es un momento muy complicado, empiezan otros roces. Empiezan las tensiones, ¿no? Tensiones, sí. Exacto. Pero la verdad es que ahora no puedo pagar el 50%. Ahora no lo puedo pagar o estamos viviendo una situación familiar especial, no sé, un hijo por ahí en camino que también retira, digamos, de la profesión a una de las personas. Eso también hay que tenerlo en cuenta y que esté previamente charlado. Que no sea una cosa de apuro, del momento, de resolver rápido, porque eso genera como que vas pateando el problema, nadie habla del tema. Más cuando hay crisis, se complica, así que siempre todo claro en la pareja. Eso es fundamental lo que decís, porque, digamos, conozco muchas parejas que, digamos, no tienen ese problema, porque los dos aportan al pozo, digamos, y se saca de ahí, no hay problema, nadie retira, o nadie tiene su propio, como decimos en la jerga, su canuto. No pasa eso. Pero cuando la cosa es distinta o se plantea de otra manera, es como se plantea el contrato de cada uno, digamos, de cada familia. Sí, también se puede ir probando distintos sistemas. Si ustedes preguntan también a conocidos, cada pareja tiene su acuerdo y van probando. Los roles tampoco son fijos, ¿no? Entonces puede aportar uno primero más y después la otra persona, o 50 y 50 en un pozo común, o manejar cuentas separadas. Hay familias o parejas de hace 50 años que tienen cuentas separadas, y eso también funciona. Ahora, ¿es un poco inevitable que vengan los problemas cuando hay una gran diferencia entre lo que gana uno y gana el otro? ¿O es algo que se puede subsanar y aceptar así? Sí, sí, digamos, obviamente que esté charlado, que ambos sepan cuánto gana el otro, cuánto aporta, y si eso se puede compensar de alguna manera o tener una cuenta común de la que ambos pueden retirar la plata. Y también, a partir de ahí, cuánto se ahorra en pareja, si tienen ahorros separados, y cómo se invierte esa plata, ¿no? Que ambas personas sepan en qué está invertida esa plata y qué riesgo se asume. Muchas veces pasa que uno de los integrantes es mucho más arriesgado, amante del riesgo, y la otra persona es más conservadora y no hay un quién gana, sino que, bueno, hay que ahí complementar un poco el perfil de riesgo. Sí, pero en caso de tratarse de una convivencia, si no hay papeles de por medio también, es como un poco jugar sobre algo que no existe, porque si vas después a la ley, si vos no estás registrado en ningún lado, es como que son finanzas en común, pero en realidad en el fondo no hay nada. Sí, es un acuerdo implícito, tácito, está bueno formalizar, y eso es algo que se está hablando mucho ahora, no es solamente una formalidad, una fiesta, sino que tiene una implicancia económica y hace a la... Derechos que se imparten, ¿no? Y obligaciones. Sí, totalmente. ¿Y cuáles serían las claves para organizar un presupuesto familiar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, ahí hay que sentarse y clarificar un poco, bueno, cuáles son los gastos de esta familia, anotarlo, pero no solo para ver en qué se gastó previamente, sino en qué se va a gastar de acá a un año o dos años, digamos, cuál es la planificación. Mientras más se pueda planificar, mucho mejor. Y también tener objetivos en común, cada uno puede tener objetivos independientes, no sé, vacaciones o comprarse algo que quieran, pero sí una meta en común, porque si no se ahorra para nada y después todo eso se pierde, obviamente. Tener bien en claro dónde está la plata ahorrada también, ¿no? Claro, también en un contexto país donde la inflación va escalando cada mes, quizás, planificar, ¿no? Como que a veces no te motiva tanto planificar. No te motiva, pero no hay excusa, al contrario, lo que más hace falta en este contexto es planificación, justamente. Y también para poder ahorrar, invertir y empatarle o ganarle a la inflación y no perder poder adquisitivo de todo el año, decíamos 50.9, 51% de inflación, se espera más o menos eso también para este año. Entonces, bueno, obviamente o hacemos compras anticipadas o lo invertimos mientras tanto para poder empatarle y ganarle y no perder en los ingresos reales, ¿no? Y de tu experiencia, ¿vos qué aconsejas? ¿Cuentas conjuntas, cuentas separadas, un híbrido? Sí, me convertí como una psicóloga de parejas. Una finanza de pareja. La verdad que el sistema bancario no ayuda mucho a eso, ¿no? Porque obviamente se puede tener una cuenta conjunta, pero no está tan fácil algunos sistemas de seguridad, incluso que ambos entren a la cuenta. Siempre hay uno que es titular y la otra persona es cotitular y a veces se requieren a los dos. Para mí está bueno un poco de independencia y una cuenta conjunta para el manejo de las cosas comunes, ¿no? Y después, obviamente, tener tarjeta de débito, poder hacer transferencias también, que alguien tenga como nociones básicas, que alguien, digamos, tenga la responsabilidad, pero no se delega todo en esa persona, ¿no? No cae el peso en esa persona, ¿sí? No es la culpa de después. Y ese rol también está bueno que vaya cambiando, ¿no? Claro. En la pareja. Entonces, que todos sepan todo porque después también pasa que muchas veces pasa que a una de las personas le pasa algo o hay un divorcio, aunque sea de común acuerdo y vienen los problemas porque hay una persona que no está enterada de lo que pasó todos estos años. O uno de los dos gasta más, que eso suele pasar, ¿no? Sí. Uno es más de billetera. De rochón. Claro, más de rochón y el otro más cuidadoso. Ahora, Julieta, asesoras a muchas familias, sobre todo también a mujeres, enseñás, das educación financiera. ¿Qué es lo que se juega cuando hay dinero de por medio? Digo, ¿qué es lo que ves vos? Porque es plata y en la diaria la necesitamos y el contexto evidentemente está complicado. Pero en el fondo, ¿cuál es la discusión? Todo, todo el vínculo. De hecho, muchas veces las finanzas después afectan a otras áreas y otras áreas les afecta después económicamente. Se juega todo y hay mucha emoción y en esta época en particular mucha angustia depositada ahí. A veces también se gasta más o porque eso genera, digamos, la crisis, mucha angustia y, bueno, se termina canalizando por ahí. O también porque hay mucha publicidad, mucho bombardeo, muchas necesidades, muchos deseos. Entonces, las finanzas por ahí terminan siendo como... También en el apuro todo se expresó y mucho delivery, ¿no? Mucha necesidad. De consumo post-pandemia también se ve un poco eso en la calle. Es una crisis rara porque la gente está consumiendo. Quizás no está ahorrando y quizás está endeudando, si quiere. Endeudadas más del 90% de las familias. No en Argentina, en el mundo. Ah, es un dato mundial. Sí, sí, sí. Con la persona que te alquila la casa, con la tarjeta de crédito, con un familiar, con el banco, con quien sea, con adelantos de sueldo, digamos, hay un montón de formas de estar endeudado. Y sí, más del 90% de las familias están endeudadas. O sea, hoy poder ahorrar es un montón. Y las consultas se han acrecentado, imagino, en este último tiempo de una manera exponencial. Y eso está bueno porque la gente quiere saber, se quiere capacitar. Ahora también hay una ley para que se dicte educación financiera en escuelas secundarias. Sí. Entonces, es como que la realidad es que también hay mucha información dando vueltas y hay que aprender como un criterio para poder discernir el tipo de información, ¿no? Poder saber si esto sí, esto no. Hay muchas estafas. Entonces, también hay que tener cuidado. A veces me preguntan, ¿esto lo conocés? ¿Qué opinás? Y la verdad es que es difícil porque hay mucha información dando vueltas. Hablamos, perdón, hablamos de la pareja, pero está bueno que ya desde chicos esté parte de esta información. Porque uno cuando es chico, nada, papá y mi mamá me resuelven todo. Pero después nos damos cuenta rápidamente de que no es así. No, empieza en casa. Llega el primer sueldo y hace un desastre, sí. Empieza en casa, ¿no? Un poco el sentido del ahorro. Padres que no tuvieron educación financiera tampoco le pueden enseñar a sus hijos, ¿no? Ahora tampoco es tan común el tema de la mensualidad. Sí facilitó mucho las apps y eso que por ahí permiten tener un control. De hecho, se puede tener una cuenta bancaria desde los 13 años, que mucha gente no lo sabe, para menores de edad y tiene tarjeta de débito, se puede hacer un plazo fijo, plazo fijo UBA, digamos. Hay varias funcionalidades para los menores, pero padres que no tuvieron educación financiera, docentes que no recibieron educación financiera, muy difícil que le enseñen a un joven. Pero por suerte se está hablando más y la respuesta de los adolescentes es increíble. Les encanta, les encanta hablar del tema. Se está hablando mucho más. ¿Vos también asesorás, dás educación financiera? ¿A quién te estás centrando puntualmente? Sí, sí, sí. Hacemos talleres, charlas en empresas que también se enganchan mucho y en escuelas secundarias con los adolescentes, que es un público espectacular, y los ves ahí jugando e interviniendo y contando experiencias y todos saben algo, digamos. No es que hay que tener un conocimiento previo, sino que con alguna cosita que traen de la casa se empieza a trabajar y lo hacemos a través de juegos y la verdad es que se enganchan un montón. ¿Y la criptomoneda cómo entró en todo esto? Y ese es el tema más pedido. Por ahí empezamos con algo más tranqui, regulado, como para que empiecen de manera responsable y la verdad es que lo primero que preguntan es eso. Así que, bueno, obviamente que se habla, pero también se explica que es algo muy volátil, que es algo que no está regulado, así que como vamos de a poco, pero es el tema más pedido, la verdad. Les encanta, les encanta y lo que sigue, les llega mucha publicidad. Entonces siempre hay uno en el curso que conoce que por ahí hace trading o ya tiene una billetera virtual con criptomonedas y tratamos, bueno, de poner en conocimiento general y que sea de manera responsable, ¿no? Porque también hay muchas estafas con ese tema, entonces con esta promesa de hacerse millonarios se complica entre los jóvenes, igual somos todos vulnerables a las estafas. Claro, pero hay mucha idealización con el tema de la criptomoneda, ¿no? Podemos pensar, no, mirá lo que está aumentando, es impresionante, tenés, pero bueno, hay que ver. Igual, no sé, me da que los adultos son un poco más cautos en eso y lo veo a los chicos, bueno, lo veo con mis hijos, no, porque la criptomoneda, ¿qué sabes de criptomoneda? No, saben, 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 sí, sí, sí. Y saben más de lo que sé yo, seguro. Sí, sí, el tema es que, bueno, obviamente probar con supervisión y también de manera responsable. Hay muchas billeteras, hoy pones tus datos en cualquier lado, pones una tarjeta de crédito en cualquier lado y hay que tener cuidado con eso. ¿Algún consejo que le puedas dar a una pareja que esté en este momento en una crisis económica y por ende en una crisis, punto, de pareja? Sí, 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 sabemos que afecta a todas las áreas de la pareja. Me parece que es importante hablar, tener, a veces decimos una cita sobre este tema, por ahí delimitar un horario para hablar de esto. No sé, todos los lunes a las 8 de la noche se va a hablar de esto, revisamos la planificación que hicimos, si hay también hijos, también hay que revisar todo eso, lo que vamos a recortar, lo que vamos a proyectar para adelante, se vienen cumpleaños, tampoco podés decirle, bueno, no, este año no hay festejo de nada, sino poder hacerlo como priorizando algunos gastos, pidiendo ayuda también, ¿por qué no? Y sí tener un objetivo en común, como, bueno, el objetivo de este año, el año que viene, que no sea solamente comprar un auto, que eso genera un montón de gastos más estos años, sino invertir un objetivo en común, también invertir, pensar en la jubilación, en la calidad de vida, no bajar mucho la calidad de vida también en estos años, sí recortar, pero, bueno, podés en vez de ir al gimnasio ir a la plaza, pero, digo, no empezar por ahí, sí dejar de fumar, sí, digo, esos son objetivos que están buenos y que después redireccionan por ahí esa plata en ahorro y en inversión, pero no consumir cosas que te generen más gastos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pileta, bueno, todo eso genera un montón de gastos después, los autos, eso que por ahí yo sé que es el anhelo de muchas familias, en especial si tienen bebés que andan con los carritos, bueno, cuidado con eso que genera mucha salida también. Julieta, si alguien se quiere comunicar con vos, tener tu asesoramiento, ¿cómo se pueden conectar con vos? Bueno, el Instagram es arroba finanzafem y por ahí me escriben y lo que necesiten, si quedó alguna duda, si quieren planillas, hay también descargables ahí en la página web finanzafem.com y cualquier duda estamos a disposición. ¿Planillas como para organizarnos? Mirá vos. Importante, se puede hacer en papel también, pero la realidad es que las planillas solucionan mucho esto. En los bancos encontramos por ahí alguna identificación de en qué gastamos, pero no podemos crear una planilla hacia el futuro y la idea es planificar, eso baja mucho la angustia en estos momentos y te ordena, ¿no? Como que te da un marco. Bueno, la estamos siguiendo, te digo. La estamos siguiendo, ya te estamos siguiendo, ya me estoy descargando las planillas. Muchas gracias, Julieta, gracias por estar con nosotros y charlar un ratito, gracias. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Nosotros, señoras y señores.